Bienvenidos a Slow Fashion Spain, el networking que hacemos aquí en Barcelona, empezando ahora en septiembre. Hoy pues tenemos el placer de tener a Mariona con Ubrador Chisqueta, y bueno, nadie mejor que ella que nos pueda hablar y poder conocer un poco más del proyecto y de la dana que producen y lo que podemos hacer con ella. Así que Mariona, pues te gracias. Por una parte, ya os explicaré un poco, vendemos lo que es la lana granel, que decimos nosotros, y por otra vendemos piezas artesanas. Ubrador Chisqueta nace en el 2009, venimos del Pirineo, del Pallarsovirá, tenemos ahí la sede. ¿Por qué nace Ubrador Chisqueta? Nace de una necesidad. Por un lado están los pastores que la lana, desde los años 60, que entran un poco otros materiales, pierde totalmente el valor, las ovejas se han de esquilar cada año, este material no saben qué hacer con él, lo tiran a los barrancos, no saben qué hacer. Por otro lado, en el 2009 empezamos a hacer talleres en el Pallarsovirá de lana y vemos que hay mucho interés por parte de la gente de trabajar este material y volverlo a utilizar como tal. Y entonces un poco de ahí surge la asociación Ubrador Chisqueta, para unir eso, un material que se está tirando por un lado y por otro, que realmente sí que hay gente que quiere utilizarlo para trabajar. Y entonces nace Ubrador Chisqueta. ¿Con qué objetivos? Primero objetivo, hay varios, por eso ponemos lana y economía social, porque un poco el objetivo principal es, primero de todo, pagar un precio justo por esta lana a los ganaderos que tienen el ganado. Cogemos la raza Chisqueta porque es una raza autóctona de allí de nuestra zona. Es una raza que ya veréis que es muy característica porque tiene los ojos negros, las orejas, el morro y las patas. Es muy bajita, está adaptada a lo que es el medio del Pirineo, es muy rústica. Y como tal, ella rústica, la lana rústica, o sea, ya veréis algo un poco. Los tipos de lana que tenemos, o sea, que vendemos. Como os he dicho, hay la lana granel que decimos nosotros y luego están las piezas de artesana que son las que crean las artesanas que están en el proyecto. Esto que os pasaré es la lana limpia que decimos nosotros. Esto es una lana que veréis que tiene un poco de impurezas, esto solo tiene un proceso de lavado. Luego el siguiente formato que tenemos, para decirlo de alguna manera, es la lana floca, que esta es lavada y tiene un proceso de cargado. El otro formato es lo que decimos en napa. Esto viene a ser la floca, pero está direccionado de manera que son mantos. O sea, esto, los formatos de granel. Luego ya nos iríamos a lo que es la lana hilada. Que la lana hilada tenemos de varios grosores, que ahora también os lo pasaré. Hay desde el más finito que empezamos, que era el de un cabo, hay un siguiente que es de cuatro cables, otro de seis, este que le llamamos el 2S, que es doblemente retorcido, y este año hemos hecho el XL que le llamamos a la 3S. La gente que utiliza lana de este tipo o materiales tenidos con tintes naturales un poco, sí que ya sabe cómo responden, ¿no? Y nada, si queréis mirar también un poco el formato del centro industrial, hemos hecho de 3 milímetros en crudo, de 5 milímetros en crudo, y este es de 5 milímetros, pero esto sí que es tinte químico. Se puede hacer desde alfombras, cortinas, bueno, aquí entra un poco la creatividad de cada uno, pero sí que es un material más a indagar o a explorar. La venta la hacemos a través de una web que es chisqueta.cat, y ahí vendemos tanto las piezas artesanas como también la lana a granel. O las tiendas que tienen piezas chisqueta es con un margen muy pequeñito de beneficio. O sea, más que nada es porque valoran el proyecto, porque también creen, a su entender, que tener estas piezas le dan un valor afecto a darse a la botiga y para dar soporte un poco. Entonces tenemos tiendas en Sol, Barcelona, Lleida, Madrid, Lisboa un poco dispersas. ¡Gracias! Gracias.